Sí, estamos felices recibiendo este cariño de nuestros vecinos, estamos en el distrito número 2 haciendo la entrega de este espacio, la población del distrito, tanto 2 y 3 porque colindamos prácticamente en este sector saben de que este lugar, este lugar parte del cruce de Villadela como denominamos era prácticamente un basurero, era un lugar bastante no presentable diríamos para la ciudadanía y se ha logrado hacer una remoción, un trabajo de inversión muy importante, son aproximadamente 400 mil bolivianos los que estamos invirtiendo son recursos adicionales que tiene el distrito y que bueno, estamos viendo la felicidad y el agradecimiento también de la urbanización